Hola mamá, ¿cómo has estado? Tú eres la que más amo y no lo he demostrado Ni cómo pagar todo lo que me has enseñado Ni todos tus perdones cuando te he defraudado 23 años y el tiempo ha pasado Solo tú sabes cómo las cosas cambiaron Por ti aprendí que es el amor y lealtad La mejor mujer del mundo No se equivocó papá al elegirte Aunque sé que fue difícil Porque ni todo el amor a veces puede con la crisis Quiero salir adelante y pues me empeño Como ustedes lo lograron con sus cinco pequeños Fui testigo que velaron nuestros sueños Y quisiera cambiar todo por volver a ser un niño El tiempo es un cretino y yo tan corrosivo Que no pude ver de cerca de mis hermanos todo el cariño Porque saben que siempre fui un poco necio Disfrutando más la soledad y el silencio Sacando otro track entre el humo que es tan denso Cambié mi tiempo por esto Ahora que lo pienso Y si algún día pudiera volver al pasado Para aceptar como fue Tanto ha pasado Que casi perdí la fe Y al final entendí que todo era por mi bien Y si algún día pudiera volver al pasado Para aceptar como fue Tanto ha pasado Que casi perdí la fe Y al final entendí que todo era por mi bien Ya tantos párrafos me siento en el quirófano Y de no gastarlo en drogas Lo gastaría en un psicólogo Voy de nuevo alcohólico Por no andar melancólico No olvido ni traiciono Tan solo cego mis códigos Men En el vaivén Como el humo que se expande A la mitad de las que quise Las puse en alerta Amber Solo vine Pa' cumplir mis sueños Por mi respeto Y pa' no morirme de hambre Préndeme en la lumbre Que el diablo me mueve Yo no solté a María Desde los diecinueve Y es más Me forjo otro y me lo prendo Por si esa gente Por mi no se conmueve Me forjo otro y me lo prendo Por si esas perras Por mi no se conmueven No Si al final no se conmueven ¡Suscríbete al canal!